El grupo proponente socialista, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? ¿Cómo tienen la poca vergüenza de hacer carroña política del sufrimiento, de la violencia, del maltrato? ¿Dónde está el límite, señora portavoz? ¿Dónde está el límite, señorías, del grupo proponente socialista? La realidad es que ustedes necesitaban su vídeo para las campañas vasca y gallega. Y lo que pretenden es arrinconar al grupo parlamentario Vox con una serie de falacias y mentiras. Pero las mujeres, la realidad es que les importan muy poco. ¿Pensaban que iban a arrinconarnos, señorías? ¿Pensaban que iban a tenernos silentes y acomplejados? Podría entenderlo, porque eso es lo que han encontrado en la derecha durante los últimos 20 años, al mismo tiempo que lleva la vigente ley de violencia de género a la que se ha referido. ¿Me ven, señorías? ¿Ven al grupo parlamentario Vox? Pues ahora les ruego que escuchen con mucha atención. El hombre no viola, viola un violador. El hombre no mata, mata un asesino. El hombre no maltrata, maltrata un maltratador. Y el hombre no humilla, humilla un cobarde. Como mujer, como española, como madre, como hermana, como política, afirmo, y es un honor para mí hacerlo en representación del grupo parlamentario Vox, que la violencia no tiene género, señorías. ¡No tiene género! Y no vamos a asumir en nuestro grupo que se criminalice al varón, que se le haga potencial asesino y maltratador, porque no aceptamos que la violencia esté en el ADN masculino. ¡No aceptamos sus leyes ideológicas y totalitarias! Vox, 52 diputados. Lo que han impuesto en España, desde que con el gobierno de Zapateros aprobara esa ley ideológica del año 2004, no es feminismo, es puro hembrismo, odio pateológico hacia el varón. Eso es lo que han impuesto en nuestra nación. Y solo Vox ha decidido dar la batalla con valentía, porque no nos arrodillamos, señorías, no nos arrodillamos.